Esta historia se situa en la ciudad de Valparaíso, a finales del año 1910, en un barrio que no vale la pena mencionar. En el lugar había un niño, el cual era muy conocido por los habitantes del lugar, ya que él habitó al susadismo con los perros y gatos, los que desafortunadamente se cruzaban en su camino, además que se decía que era muro, por lo que era pan de cada día, las burlas y mofas hacia él, lo que llevó a que creciera lleno de odio y resentimiento. Los años pasaron, y el que fue un niño débil e indefenso se había convertido en un hombre fuerte y lleno de vida, pero lo que no había cambiado fue su sabido con cualquier animal que se encontraba. Pero esto no para aquí. Un día su deseo de hacer daño crecieron a tal punto que ya no se conformó con perros y gatos. Llegando al punto que cuando vio que su anciana madre se había quedado dormida, éste procedió a amarrarla a su cama. Acto seguido, virtió un bidón de azufre sobre la anciana, prendiendo un cerillo, quemándose, quedándose a contemplar el macabro espectáculo. Las personas que llegaron a la escena no pudieron salvar a la mujer, la que quedó calcinada. Manifestado que, a pesar que ésta estaba quemando, parecía disfrutar, y algunos dicen que se le escuchó pronunciar en reiteradas ocasiones. Satán, estoy haciendo tu voluntad. Después de este incidente, la comunidad representada por el alcalde de dicho lugar procedieron a internar en un centro psiquiátrico ubicado en la comuna de Puta Enda. Desde donde, pasados dos años, éste escapó, dejando a su paso una estela de personas masacradas. Los policías que llegaron a los sitios del suceso manifestaron que estas escenas parecían sacadas de este infierno, por lo que se ordenó una orden de captura a nivel nacional. No importaba si lo encontraban vivo o muerto, ya que era un peligro extremo para la sociedad. A principios de 1913, debido a una denuncia que realizó un riego, el cual sobrevivió al ataque del muro, mantuvo que éste se escondía en una casa de piedra en la cordillera, camina a lo que ahora conocemos como cerro y de la, por lo que el gobernador ordenó que saliera una partida de 50 hombres, conformados entre policías y soldados fuertemente armados. Los que al llegar a la cueva, que el mundo ocupaba de refugio, y al divisar, procedieron a abrir fuego a la distancia, alcanzando éste a cerraparse detrás de una roca, lo que posteriormente pasó allí, nadie hasta ahora sabido explicar, ya que los hombres parecían que habían sido atacados por una fiera, la que los mordió, de cuya expedición, sólo 10 soldados y 5 policías sobrevivieron, y uno de los sobrevivientes manifestó que el que persiguieron no era ser de este mundo, el cual al terminar la camisería huyó hasta perderse en las montañas. Hasta la fecha la gente viva pasar por dicha cueva, la que se conoce hoy como la Cueva del Mudo, ya que los arrieros juran que lo han visto salir aullar en las noches.